GANELO CON PROMOTIONS Me dicen que tenias una bacteria en el estomago, ¿dejaste de entrenar esos dias? No, yo sigo entrenando, no tan duro como eso, pero dejé de entrenar un poquito. Háblanos Leo, ¿la altura en algun momento la sentiste en estos dias que estuviste aqui en la ciudad? Al principio si, cuando a veces estaba creando bien y a veces de repente le tenia que agarrar y le tenia que... un poquito, pero ya despues le agarre un poquito y ya. Los aficionados de aqui de México ya te estan empezando a conocer, ¿te gustaria venirte al mercado tambien aqui en este pais? Si claro que si, en este pais, yo siempre habia querido pelear aqui por el publico mexicano y ojala y me vayan apoyando. Tus hermanos estuvieron contigo en tu esquina, ¿desde cuando estabas trabajando con ellos? Siempre han estado conmigo ellos nomas, pero como aqui ellos vienen al medico y todo, mi papá es el entrenador mero mero, pero como mi papá no pudo venir mis hermanos estan aqui. ¿Algun mensaje que tengas para todos los aficionados de aqui de México? Si no, todo es que gracias por apoyarme y ojala y me sigan apoyando y un gran saludo a todos. Gracias.